Una y media de la noche, como dormíes de piezo, aquí estamos, el personal, en riguroso directo con Argentina y ahora cien aplausos con el maestro Bolita también. Maestro, que nos había comprometido la niña con cantar una mijita y ha dicho que es lo que nosotros queramos. Bueno, a mí me gusta mucho el garrotín, ese segundo tema de este disco, ¿te parece que lo conozcas a toda Andalucía? Ahora mismo, sí. Pues señores, un viaje por el cante a Argentina, a la guitarra el maestro Bolita, aquí la tienen, disfrútenla. ¡Cantar! Preguntar a mi sombrero, preguntar a mi sombrero, mi sombrero te dirá. La mala noche que pasa, y el relente que le da, hay garrotina, hay garrota, de la vera, de la vera de San Juan. Y el barrio Santa María, el barrio Santa María, en la venta de la banda, con la sal de la bahía, Nuestro Chano, cantada con la zar de la bahía Nuestro Chano, cantada con la zar de la bahía Además de encontrarte con Argentina en este Un Viaje por el Cante También te la puedes cruzar el 15 y el 16 de noviembre en Sevilla y en Huelva ¿Cómo y dónde? El jueves día 15, la semana que viene dentro de una semana Estaré en la sala Joaquín Turina Haciendo un espectáculo muy intimista porque se llama Voz y Guitarra Estaré acompañada de José Quevedo Bolita y otro guitarrista habitual mío, Eugenio Iglesias Y el día siguiente estaré en mi tierra en Huelva, en el Gran Teatro de Huelva Y allí presentaré Un Viaje por el Cante Argentina, si yo te digo a ti cantando contigo, 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 me siento feliz Yo también Me han dicho que eres una... Claro, normal, que va a decir, una muchacha ahora mismo aquí, ¿no? Va a decir, porque yo no te aguanto, no, no, os equivocaría yo ahora queriendo con los teatros Y no es así Argentina, me han dicho que eres una fan aférrima de Marisol y que te pasaba las horas muertas Viendo esa película de cantando contigo, 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 me siento feliz ¿Tiene algo de culpa Marisol de que Argentina le tirara del Cante? ¿O hay más motivos alrededor que también creo que sí para que acabara Argentina cantando? No, yo pienso que... Aparte yo creo que lo traigo, pero yo creo que Marisol tiene un poquito de culpa, ¿no? Bueno, pues como siempre es bueno que haya gente para echarle las culpas Tú se las echa a Marisol si quieres Y yo, como aquí no tenemos niños, se las suelo echar normalmente a la más flamenca de todo el equipo Que es Doña María Jiménez María, cuando quieras Bueno, ¿qué es? Madrina, ¿qué? Vamos a estar césped ahora con la lluvia, ¿no? Vamos Mira cómo estoy verde Mira cómo estoy de verde Verá cuándo más dure Verá cuándo más dure Todavía no está ni madurita Se te ve... Está fuerte Estoy en los comienzos Está todavía empezando Empezando María, normalmente tú sueles ser la voz de la experiencia en este programa La que nos alea y la que nos anima Pero también la que sabe más de todos nosotros Que para eso... Para eso me paga, para eso me paga Que para eso te la ha currado tú Argentina En este viaje Supongo que te pasarán y tendrán un montón de anécdotas que echarte a la mochila Pero el flamenco lleva mucho tiempo ya Echando anécdotas muchas, muy divertidas a esa mochila Y yo sé que María Jiménez te sabe unas cuantas Así que, ¿qué se puede encontrar? ¿Con qué retazos de genialidad se puede encontrar alguien cuando se cruza con el flamenco? Hombre, ya la época mía es diferente a la época de ahora Pero también hay gente con arte y con gracia Yo me acuerdo de una anécdota maravillosa del año 68 67, 68 Yo cuando estuvo Manuela Vargas en Estados Unidos En América y se llevó a la Fernanda y a la Bernarda Y resulta que cuando llegaron de madrugada al hotel Después de trabajar en la feria Tú sabes que en los pasillos se ponen los zapatos en las puertas De las habitaciones Y llegaron la Bernarda y dice la Bernarda Hoy, los cachorros tiran nuevos Y con una bolsa y empezó a meter zapatos Y los ponían para limpiarlo De toda la planta De toda la planta De toda la planta De toda la planta Argentina Eres muy joven Y ya por lo joven que eres ya he hecho mucho Y esperemos que todo te vaya muy bien Pero ¿qué haces? ¿Qué haces Argentina por ahí para podernos contar? Pues tengo una La primera vez que cantaba un domingo a la una del día Y con las prisas Porque el día anterior había cantado Venía de muy lejos, de otro pueblo Y nada, tenía que cantar aquella peña Corriendo fuimos a buscar los músicos Yo me iba a pintar por el camino Y fui a echar mano a la maleta No estaba ni la ropa ni el maquillaje Así que cuando entré la peña La primera mujer que entró por la puerta Ni me presenté ni nada Me fui para ella y le pregunté Por favor, ¿me puede ir usted a su casa? Y traerme maquillaje, ropa Y me tuvo que dejar de todo Pa' colmo Vino Televisión Española y me grabó O sea Que... Porque se había enterado Que se había olvidado las pinturas No lo sé, no lo sé Pero... Que no digo que se ha mal Es que ahora Esperando que algún flamenco se le olvide algo Esperarte ahora María de todo manera A mí con la Bernarda Hay una que me gusta mucho Pero perdona, perdona Hablando de maquillaje Me pasó un año Estaba en un pueblo de Extremadura Que me tuve que pintar Con los maquillajes de la señorita Pepi Y salí con la garaje Pota ¿Así? ¿No me podía mover? ¿No podía... Que he esticulado la cara? ¿Parece que me he puesto la cara llena de votos? Se pensaba la gente Que iba a arrancar Marichalá Que no hasta acabó No lo podéis imaginar Daría más maquillaje Que lo de la señorita Pepi de mi hija Te iba a decir que a mí Con la Bernarda Hay una que me gusta mucho Que es en un rascacielos Estudia la Impare State En Nueva York Que le preguntaron Bernarda ¿Qué? ¿Cómo es esto? Espectacular Manhattan allí a sus pies Y yo estoy muy bonito Pero ¿por dónde cae la Utrera? A mí dejarme Explicarme a mí Que yo me oriente María Estamos aquí con Argentina Con un viaje por el cante Hemos escuchado antes Un poquito del garrotín Pero como tenemos ahí al maestro Yo quiero que Le peguemos a esto Otra pinceladeta Y ahora seguimos charlando ¿Bien o no? Muy bien Perfecto Voy a hacer Un poquito de la caña Y el polo Que es ahí Ahí Música 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 Seguro que está disfrutando mucho todo el que ya conocía a Argentina Y seguro que sobre todo lo estará flipando mucha gente Conociendo y descubriendo una voz como la tuya Este disco Un viaje por el cante Y que no se me olviden esas dos fechas El 15 de noviembre y el 16 Exactamente Argentina, cada vez que tengas algo que contarnos Que yo sepa que esta es tu casa Encantada de venir siempre Y Bolita, muchísimas gracias Porque además de acompañar a la guitarra Tiene parte de la culpa de la producción de este disco Así que eso suele ser garantía de que este trabajo está bien hecho y bien cuidado 100% Señores, Argentina Bolita y mi madrina Comérsela con aplausos, por favor